Hay una promesa y hay una misión. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo. Después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo, se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndose durante cuarenta días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejara de Jerusalén, sino aguardar que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel? Les dijo, No os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaría y hasta el confín de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se le presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá, como lo habéis visto, marcharse al cielo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dios, asciende programaciones, el Señor al son de trompeta. Dios, asciende programaciones, el Señor al son de trompeta. Pueblos con patinas palmas, al amar a Dios con gritos de juzglo. Porque el Señor altísimo es terrible, el creador de toda la tierra, el creador de toda la tierra. Dios, asciende programaciones, el Señor al son de trompeta. Dios, asciende programaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocar, 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 tocar para nuestro Rey. Tocad para nuestro Rey, oh Dios. Dios, asciende programaciones, el Señor al son de trompeta. Dios, asciende programadas, el Señor al son de trompeta. Oh Dios, Dios, asciende en la aclamación, es una razón de tu peor. Oh Dios, asciende en la aclamación, es una razón de tu peor. Es una razón de tu peor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo e ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación y por encima de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Así está escrito, El Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Miren, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Ustedes, por su parte, quédense en la ciudad hasta que se revistan de la fuerza que viene de lo alto. Y los sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría, y estaban siempre presentes en el templo, bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos celebrando hoy la fiesta de la Ascensión del Señor. Un momento en el que termina, podemos decir así, la presencia física de Jesús en la iglesia, entre sus apóstoles. Una vez que Jesús resucita, durante cuarenta días está presentándose ante los discípulos, se está manifestando para reafirmar la certeza de la resurrección del Señor. Aquí hemos dicho, en algún momento, que a los apóstoles les fue difícil comprender la resurrección. Y quizás por eso estos cuarenta días de Pascua, en los cuales Jesús, de alguna manera, y durante varios momentos, fue presentándose a los discípulos. Les invitó a que tocaran sus llagas, a que metieran la mano en el costado. Comió con ellos, allí en la orilla del lago de Tibería, de Somer de Galilea. Estuvo presente allí con los discípulos de Maús. Es decir, Jesús estuvo dando testimonio de que Él mismo había resucitado. Dando testimonio de la resurrección, para que eso se quedara grabado en ellos. Y una vez que ha cumplido la misión, que ha cumplido ese encargo del Padre, sube al cielo, para reunirse con Él. Para reunirse con el Padre del cual había salido. Y hoy, pues celebramos este momento en que el Señor asciende al cielo, entre aclamaciones que ascienden al cielo, para desde allí sentarse a la derecha del Padre y ser juez del mundo, para ser acompañante de cada uno de nosotros, de la humanidad. Y hoy al Señor nos invita a que contemplemos ese momento de la ascensión. Cuando Jesús sube al cielo, en ese momento le dice a los apóstoles, ustedes serán mis testigos. Tanto en la primera lectura como en el Evangelio, hemos escuchado como Jesús dice, ustedes serán mis testigos. Hay una misión, ser testigos del Señor. Y hay una promesa, les enviaré al Espíritu Santo. Les enviaré el Espíritu del Padre. Dice, dentro de pocos días, les enviaré el Espíritu que les irá revelando todas las cosas. Hay una promesa del Espíritu y hay una misión de proclamar. Y de proclamar con la vida, para ser testigos del Señor. Y hoy es importante, en este mundo que vivimos, predicar, no solamente con la palabra, no solamente con muchos discursos, con muchas homilías, con muchas catequesis, sino sobre todo con el testimonio de vida. Con lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y demostrar con obras lo que realmente creo. Hoy el mundo está cansado de tantas palabras. A nivel de política, a nivel social. Cuánta palabra, cuánto discurso, incluso muy bien articulado. Sin embargo, está carente de verdaderos testigos. De testigos de ese cambio que muchas veces se pide. Testigos del amor y de la misericordia de Dios. Que hoy nosotros podamos también aceptar para nosotros la misión que el Señor les dio a los apóstoles. De ser testigos de Él. No solamente en Jerusalén, sino en todos los pueblos. Y que creamos y aceptemos también para nosotros esa promesa del Espíritu. Que podamos esta semana irnos preparando para recibir el Espíritu Santo. Que en definitiva es ese motor, ese ánimo que mueve la Iglesia y que nos debe mover a cada uno de nosotros. Que la Santísima Virgen María nos lleve de la mano y hagamos siempre la voluntad de Dios. Que así sea.